Esta mañana hemos venido a la playa de Inglés. Estamos en La Gomera. Hola, ¿es tan peligrosa la playa de Inglés como dicen? Lo vamos a comprobar. En los últimos 10 años ha habido 27 fallecidos en esta playa. Pero yo creo que el tema es cuestión de precaución. No hay que meterse en la zona de las rocas, sino irse a la zona que está más despejada. Sin ningún problema. La mejor zona para el baño está al final de la playa, justo antes de llegar a estos acantilados. Aquí, sin rocas por en medio, podemos disfrutar de un baño estupendo. Eso sí, mucho cuidado con las corrientes, que no nos lleven mar adentro. Nos vamos ya de la playa de Inglés. Una muy buena recomendación para cuando estés en Valle Gran Rey, en La Gomera. Ha sido una auténtica maravilla. Gracias. 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 Gracias.